La verdad La verdad sagrada y efímera Pero que tal vez nunca encuentres solo Es posible que encuentres a tu pareja perfecta A tu perfecto opuesto Que te protegerá y pondrá en peligro Es posible que te embarques con ese alguien en el mayor de los viajes En una búsqueda por la verdad fugitiva e imponderable Si un día esa posibilidad llegara a ocurrirte Hijo mío No falles ni titubees para atraparla La verdad está allá afuera Y si algún día llegara a ocurrirte un milagro como el que yo tuve contigo Aprenderás que la verdad no se encuentra en la ciencia Ni en un plano inadvertido Busca en tu propio corazón Y en ese momento serás bendecido Y abrumado Por la más cierta de las verdades En cuanto a lo que nos tiene unidos O nos mantiene dolorosamente Desesperadamente separados Música 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 Gracias por ver el video